Hola que tal, como estan? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR en español Mi nombre es Cristian Mol y en este video no habrá imagen, quiere decir no mostraré mi cara Debido a que quien me prestaba la cámara era mi hermana por parte del iPad Y yo no tengo cámara, entonces solo mandare los saludos con este audio, perdón Tuve retraso con este video debido a que tuve un inconveniente familiar Entonces espero que por favor me entiendan y también espero relajarlos con este sonido Puesto que no tengo más y para no dejar los saludos a un lado pues lo hice de esta manera Perfecto Y empezamos No voy a leer cada comentario, simplemente voy a leer el nombre de la persona Y ya, vale Sander Brasley Valverde Cabero Paco Guzman Lips ASMR Javier Saldívar Andres Gameplay HD JJ Rivas Mil Mike Ems Mike Ems Isabel Pichardo Rufo Riaño Lucero Emily Fierro Jorge León Luis Ángel Milena Vélez Cate Barrera Alberto García Y bueno, de los comentarios que he leído ahí me han mandado saludos de Estados Unidos Los comentarios de El Salvador y de México a todos los países que me escuchan Muchísimas gracias Gracias por apoyarme, gracias por estar ahí Y bueno, de los comentarios que he leído a todos los comentarios que he leído a todos los comentarios, espero poderlos contestar uno por uno Ivana Smith Felipe Daniels Alexis Cavazos D Triple X Situación Triple X Salim Gamer 007 Joe Rodriguez Pablo Bustos Pablo Bustos Vicky Arias Davia Madrigal Martínez 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 Gabriel Fierro Sharon Pereyam Un saludo para todos los chilenos peruanos que me ven, igualmente todos los colombianos, venezolanos, ecuatorianos, el sonido que escuchan es el de mi ventilador del computador, espero que no les moleste Un saludo para todos los chilenos. Diany Villajo Joshua Ah no, Joshua Cruz Aileen Mejía Juan Bautista Cifuentes Cristina Adria, Vale Fernández, Les Mauri Robledo, Nancy Elizabeth, Juan 129 Music, Gonzalo Ríos, Mejías, Luis Ernesto Trinidad Pérez, Simon Acconi, L. Ingrid Fernández, Valery Ramos, Isabel Mendoza 2, Evans el cómplice, hasta aquí mando saludos a los países de España, de Guatemala, El Salvador, Panamá, México, Costa Rica, Lupe Amas, Armando Ibarra, Anestesio Lucer, David Zagnes, Martín, Andrés de Luna, Valeria PHC, Manos Maestras, Nicolás Alfonso Leyva Barca, Mónica Flores Nieves, Tatiana Bautista, Mari Utsi, Miguel 97, Rodrigo Ávila, Minecraft Monhan, Ana Xopitim, Nancy Elizabeth, Junwen Lozata, Lucia ASMR, Zaperea 4, Efraim Batten, Timmy Rian Pink, Ulises Roldano, Efraim Batten, Timmy Rian Pink, Ulises Roldano, Gutiérrez Hernández, Cristi 1391, Cristi 1391, Miguel López, Miguel López, Vasco Gamer, Mary Hillary, Jorge Ramos Pinto, Coro, Cacu Saiyajin, Jorge Morales, Infinite Eternal, Jesús Monardo, Valentina Palmerola TheFight08 Carlos Gómez Y a él un saludo muy especial Porque está cumpliendo años Muy bien Muchas gracias a todos Espero que entiendan mi situación Espero que entiendan Por qué no puede mostrar mi cara el día de hoy Yo sé que a muchos lo relaja También lo visual Pero bueno Se hace lo que se puede Gracias por todo su apoyo Y nos vemos en otro video Adiós Gracias por ver el video